Mejor trayectoria profesional ligada a la salud. Don José Carlos Bermejo Higuera. Por su reconocida trayectoria en la promoción y el ejercicio de la humanización de la salud. José Carlos Bermejo es uno de los mayores expertos en humanización en España. Escritor, divulgador e investigador ha dedicado su carrera a formarse en bioética, orientación y duelo. Desarrollando su labor desde la orden de religiosos Camilos. Profesor de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, católica de Portugal y Camiliano de Roma. Es también director del Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos y del Centro Asistencial San Camilo para personas mayores dependientes y enfermos al final de la vida. Es fundador del primer centro de escucha para la atención al duelo. Al igual que este foro, impulsa este centro la humanización del ámbito de la atención sanitaria, por lo que el jurado le considera un justo merecedor de este premio. Invito a subir al escenario para que haga la entrega de este premio honorífico a María Dolores Navarro, presidenta del jurado, y a Carmen Montón, exministra de Sanidad. Y recibimos con un merecidísimo aplauso a don José Carlos Mermejo, premio honorífico de esta quinta edición de los premios Albert Llubel. José Carlos. Adelante, enhorabuena. Querido Albert, Joel, si por alguna suerte divina y del misterio hay un puente entre tú y yo, entre tú y nosotros, yo quiero escribirte estas líneas en cuarta persona del singular, donde habla el ser espiritual, según tus palabras. Y tú me ayudas a construir ese puente de agradecimiento desde mi corazón hasta el de todos los presentes. Hazles tú sentir mi sincero reconocimiento por su generosidad para conmigo, al foro, a las cátedras, a Janssen. Te conocía ya por el año 2000 en nuestras jornadas en Sitges, organizadas por el Centro de Humanización de la Salud, que soñé y que dirijo desde hace 30 años, cuando tú y yo hablábamos de lo que hoy ya es usual, pero aún insuficiente, humanización de la salud. Albert, acceder a tu escritoterapia me ayuda a conectar puentes también con Hipócrates, que describía el objetivo de la medicina como humilde arte, que ha de llevar también a paliar y no solo a curar. Bien sabes, Albert, que a veces la soberbia del sano de la que tú hablabas no nos deja transmitir siempre, transitar siempre, el puente que va de la biografía, de la biología a la biografía, de la patología a la patobiografía. Déjame que te diga, Albert, que ahora que estás entre los santos, como diríamos en ciertos contextos, en el siglo XVI, San Vicente de Paula hablaba de tu clave preferida de humanización, el amor afectivo y efectivo. El primero, como la ternura hacia las cosas que se ama. El segundo, el amor eficaz, no el otro, el amor eficaz era para él como el hijo más grande y responsable. Un amor afectivo y efectivo promoverá una concepción terapéutica activa y paliativa, latirá con lo que tú llamaste el segundo latido del corazón, la compasión. Estarás siempre atento, movido por el dinamismo de la esperanza, sobre la que tanto trabajó nuestro querido Pedro Lainetralgo, y sobre la que tú decías que hay que seguir focalizando. Ese corazón compasivo y empático será dinámico, como esa obra de arte de la ingeniería divina, incansable fuente de calor, como dijera Galeno, que nos mantiene vivos y cuyas razones a veces la razón no entiende, como dijera Pascal, llamada sede del pensamiento por Empédocles, potencial, gran potencial humanizador del mundo. Gracias, Albert. Gracias por decirnos que tenemos que ser capaces de promocionar la atención espiritual, emocional y social que necesitan los enfermos y sus familias, con independencia de si están o no en la fase final de sus vidas. Querido Albert, ahora que estás entre los santos, liberado del campo de concentración de la incertidumbre y de todos sus miedos, como tú escribías, te habrás encontrado con San Camilo de Lelis, fundador de la orden a la que pertenezco. Sabes que él hablaba de la motivación genuina para cuidar a los enfermos, el tierno amor que suele sentir una tierna madre para con su único hijo enfermo. Es ese amor de la primera conjugación del corazón con tus palabras, que tan inmensamente has vivido con María y con tus hijos, por los que vivías y a los que explicabas el sentido de tus heridas, construyendo un puente entre la sabiduría del corazón y la operatividad de las manos. Ayúdanos Albert a recuperar esta dimensión en las facultades de enfermería, de psicología, de teología, de medicina, para que hablemos más de duelo, hablemos más de final de vida, hablemos de pedagogía de la muerte, como tú decías, de escucha, de persuasión, de humanización, de vocación, como esa emoción primordial del deber, como decía Gregorio Marañón. Ayúdanos Albert a construir puentes entre razón y corazón, entre inteligencia intelectiva y sabiduría del corazón. Albert, yo me empeño en enseñar en la formación en Cámoselén, en España, Portugal, Italia y en casi todos los países de América Latina, con la misma pasión con la que lo hacía la primera vez, con la misma pasión con la que también tú decías, si no eres afectivo y empático con los pacientes, no puedes ejercer la profesión. Querido Albert, ahora que disfrutas de escuchar Cinema Paradiso o Lágrimas en el cielo, te habrás escuchado, te habrás encontrado con el médico, filósofo, teólogo y músico franco-alemán Albert Schweitzer, quien afirmaba que un buen médico debe escuchar como un sacerdote, razonar como un científico, actuar como un héroe y hablar como una persona normal. Así eras tú, que mirabas la técnica como buena, pero su uso como artesanía. Hay evidencia, Albert, de los resultados eficientes de lo que empezaste a llamar medicina basada en la afectividad. Has trascendido Albert como tú querías. Tú celebrarás con tu padre, gran modelo para ti, tu cumpleaños el próximo 22 de junio, aquí te recordaremos. Y ahora que no tienes que rezar cada día como lo hacías, pidiendo normalidad y que María y tus hijos no sufrieran, intercede por nosotros y nuestros afectos y proyectos que algunos tenemos más ganas que recursos para llevarlos a cabo. Estarás disfrutando de la respuesta a la pregunta que te hacías, Albert. ¿Existe un lugar llamado cielo en el que si me muero joven podré reencontrar a mi padre? Claro que existe. Tú estás en él y aquí, esta mañana, hay un trocito de tu cielo. Gracias, Albert, por el carpe diem. Adiós. ¡Aplausos!